En las siguientes minas de la clase, ustedes tienen resumido un trabajo empírico que realizó Danny Rodrik y otros autores en relación a este tema. Lo que ellos hicieron es recolectar datos de cuentas nacionales de un conjunto de países que representaran a distintas regiones del mundo y a distintos niveles de desarrollo para estudiar las diferencias entre los niveles promedio de productividad de las economías que tanto más productivas eran en promedio las economías avanzadas respecto de las emergentes datos de productividad a nivel sectorial para ver si esta situación se replicaba en todos los sectores de la economía y un periodo de tiempo como para estudiar cómo fueron evolucionando estas variables. A mí me parece bastante interesante que le pegue una mirada a este trabajo porque la evidencia muestra cosas que a simple vista, o mejor dicho, muestra cosas que quizás en el prejuicio inicial no son tan esperables. Uno de los datos más llamativos quizás del trabajo o que pueden resultar llamativos es que incluso en el país más pobre de la muestra, que es Malawi, no se da el caso de que todos los sectores de la economía sean de baja productividad, incluso en ese país se puede encontrar un sector cuya productividad es bastante alta es similar, por ejemplo, al promedio de la economía de Estados Unidos, que es el país más productivo de la muestra Esto es para el año 2005 Entonces, uno no debiera pensar al subdesarrollo o incluso a la pobreza a nivel país como una situación en la cual todos los sectores de la economía son poco productivos Esa idea no representa bien la realidad Más bien, la señal más poderosa de su desarrollo pareciera ser la heterogeneidad estructural Pensar por lo menos en una economía dual, en la que al mismo tiempo están coexistiendo sectores de baja productividad con sectores de muy alta productividad Las brechas de productividad sectorial son muchísimo mayores en los países en desarrollo que en los países avanzados, donde todo es un poco más homogéneo Y eso se da, esas brechas de productividad se ven en casi todos los países en desarrollo y se dan incluso en tres sectores con capacidades de absorción de recursos productivos similar Por ejemplo, tienen el ejemplo de Turquía, donde se ve que la manufactura es aproximadamente tres veces más productiva que la agricultura y tienen una capacidad de absorción de recursos productivos similar En el sentido de los factores productivos que están empleando en ese momento La primera indicación que surge de estos autores a partir de los datos es Bueno, lo que hay que hacer es reasignar los factores De alguna forma, esos factores productivos que están encapsulados, atrapados en actividades de baja productividad, tienen que ser reasignados a los sectores que ya existen en esas economías de productividad más alta Es un debate en relación a esto Y no está saldado Un enfoque dice, esto se resuelve con más estado Claramente, estas brechas de productividad implican que el mercado es considerado por distintas causas, porque tiene fallas, porque el sistema de precios o las señales de precios no son precisas, porque incluso pueden ir en el sentido contrario Muchos argumentos Esto implica que el estado es el que tiene que hacerse cargo de esta situación Redirigiendo, alterando los incentivos para que los recursos productivos se reasignen en el sentido correcto Y hay otro enfoque que sostiene todo lo contrario Que sostiene que la existencia de grandes brechas de productividad Justamente lo que muestran es que hay un estado interviniendo en los mercados Y que no permiten que el mercado mismo reasigne en forma eficiente Hasta igualar los niveles de productividad Que es lo que supone la teoría microeconómica Por lo menos una clásica Y ese debate no está saldado Otro tema interesante de la evidencia empírica Es esta idea de la curva de Kuznets Y es una regularidad empírica que se valida relativamente en varias muestras La idea es que casi todas las economías a lo largo de esa historia Parecieran pasar por tres fases bastante marcadas en el proceso de desarrollo Lo que dice Kuznets es que en un primer momento la mayoría de los sectores de la economía O casi todos operan con muy baja productividad Por ejemplo porque los costos de la transacción son altísimos Porque no han dividido el trabajo Porque no tienen la tecnología necesaria Entonces producen con métodos arcaicos y de baja productividad Y todos los sectores producen igual y son todos pobres A medida que va pasando el tiempo Los costos de transacción caen Hay mejoras institucionales Hay mejoras tecnológicas Y algunos sectores empiezan a destacar Como algunas firmas que salen a flote Y son las que lideran un proceso de crecimiento Pero justamente eso lo que implica Es que esa economía pase de ser homogéneamente pobre A heterogéneamente en el sentido dual Un sector avanzado y un sector retrasado Cuando sigue avanzando el tiempo Las mejoras tecnológicas del sector avanzado Se difunden al conjunto de la población Y el continuo pasaje de factores productivos Del sector de baja productividad Al sector de alta productividad Hace que las productividades se igualen Pero se van a igualar en un nivel alto Pasamos al otro extremo de la curva En la cual hay más homogeneidad Pero en un mayor nivel de riqueza Obviamente la situación inicial Representa a las economías incluso precapitalistas Podría pensar uno La etapa final representaría a los países avanzados Y en el medio están las economías subdesarrolladas El cambio estructural es salir del medio Que es muy complicado Y ir hacia el extremo positivo de la curva Y tienen ahí unos ejemplos de tres países En tres momentos distintos En la India que está transitando Su camino ya casi abandonando Esa situación de economía precapitalista casi Hasta ser una economía dual Francia que salió del medio Que está bien avanzada Y Perú que está ahí dando vueltas La fase de economía dual es la más compleja De hecho la evidencia también muestra Que es donde hay más retrocesos Hay una especie de trampa De equilibrio De las economías de ingreso medio Algo sobre lo que vamos a ver la semana que viene Y lo último que me interesa que presten atención Sobre esta parte Demasía Es esta separación Esta desagregación De la contabilidad de crecimiento Que hacen los autores Tomando esta idea Del cambio estructural Uno puede separar el crecimiento De la productividad total de las economías En dos componentes Ellos van a llamar Crecimiento within Aquel Crecimiento de la productividad Que se explica por un progreso tecnológico Las economías pueden crecer Porque todos los sectores Pueden volverse más productivos que antes ¿Sí? Por cuestiones De que acumularon más capital De que Hicieron mejoras tecnológicas Y eso no tiene nada que ver Con una reanimación de recursos Simplemente Que decimos en una economía Donde hay agricultura Agricultura y manufactura En los dos sectores Hay mejoras tecnológicas Y en los dos Hay cambios de productividad En el sentido positivo Y después hay otro Factor O otra forma de crecer Que es El crecimiento Between ¿Sí? Que es El que los autores asocian Con el cambio estructural Y esto Tiene que ver Exclusivamente Con una reanimación De recursos productivos En el sentido Correcto No me importa Si dentro de los sectores No hay progreso tecnológico Si hay Una reanimación De factores Que vayan Del sector Poco productivo Al sector Más productivo Siguiendo la idea De esta clase Desde la agricultura Hacia las manufacturas La productividad promedio De la economía Independientemente De todo lo demás Debiera aumentar ¿Sí? Y los autores Miran Eh Varios cortes Temporales Para varias economías Con esta idea Separando El crecimiento En Within Y Between Y Lo que encuentran Es que Por ejemplo En el periodo Que va de 1990 A 2005 Si bien Todas las economías De la muestra Experimentar Un crecimiento Within De progreso tecnológico Que es desesperable ¿Sí? Hubo muchas mejoras Tecnológicas En esos 15 años No todas Tuvieron un crecimiento Between Algunas incluso Tuvieron Un cambio estructural En el sentido inverso O sea Una resignación Nociva De los recursos Productivos A la forma De la enfermedad Andesa ¿Sí? En el caso De Latinoamérica O de África Mientras que en Asia Los dos componentes Operaron Favorablemente Gracias ¡Gracias!